Esta Tecate va por Ezequiel Peña, que la gran manzana le queda chica. Por Arturo Ramos, que todavía no habla bien el inglés, pero cocina en francés, chino y japonés. Por Antonio Rodríguez, que sabe que para volver hay que seguir adelante. Por los que saben de dónde vienen y a dónde van. Por los que no brindan con cualquiera. Tecate, con carácter.